Primero va a ser el arrebatamiento, eso es cuando viene el Señor y se lleva a los cristianos, los buenos. Entonces, significa que nosotros nos tenemos que preparar para la venida del Señor y la tribulación son las que se quedan. Entonces, ahí va a estar el anticristo y el presidente mundial, hijo del diablo. Entonces, eso es cuando el sello del 666, ahí casi vas a tener otra oportunidad, como otra chance, para, si no se lo ponen, los matan, pero no vas a tener más oportunidades. ¿Cómo se dice? Cuando vas para el cielo. Arrebatamiento. No, no vas a tener las privilegios. ¿Privilegios? ¿Privilegios? ¿Cómo? ¿Privilegios? 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 Como los otros. Si alguien se quedaría en la tribulación, ellos van a tener otra chance, que no los dejen que se marquen, del sello del 666. Ajá. ¿Y si se marcan, van a ser comprados? ¿Cómo? ¿Van a ser...? ¿Van a poder comprar cosas? Comprar y vender. Comprar y vender. Ok. El juicio de Dios... Hermano Edwin, ¿me puede ayudar? El juicio de Dios, donde van a dar cuenta los pecadores. Entonces, en el cielo, celebran las bodas de Cristo por siete años. Las bodas del Cordero. Del Cordero. Pero aquí dice de Cristo. Ajá, lo mismo. Y luego vamos a regresar, pero vamos a ir a Israel, pues un país del cielo, ¿verdad? Vamos a ir allí y... La Nueva Jerusalén. La Nueva Jesulalén. Jerusalén. 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 Ok hermanos, eso fue todo. Para el otro domingo voy a estar hablando de cómo se puede perdonar. Ahora dígalo en inglés. Hi guys. So, I'm going to be talking about the... About the wreck... About the what? Ok hermanos, so ustedes tienen que hacer buenas cosas. Por ejemplo, si están haciendo algo malo ahorita, por favor paren y oren que Dios les perdone. Porque nunca pueden, nunca saben cuándo va a venir Dios. Puede venir ahorita. So, es bueno pedir perdón cada minuto por todos estos pescados. Pecado. Pecado. No pescado, pecado. Can you repeat? ¿Qué? Can you repeat? Hermanos, es bueno para pedir perdón porque como dije, Dios puede venir a cualquier hora, cualquier minuto. No, nunca se sabe la venida, pero tenemos que estar preparados a la venida del Señor. Y, pues si ustedes se quedan, van a tener otra oportunidad de... Pero se va a hacer de otra manera. Los van a tener que matar. Y si no les dejan, si no se matan, ah pues, hi. Bienvenida. Bienvenida. Estoy en la clase ahorita. Estamos hablando de la, ah, del, del apocalipsis. ¿Usted sabe qué es el apocalipsis? Ok, pues, escuche. Ah, ahorita estamos, tenemos oportunidades. ¿Verdad? So, por ejemplo, si usted está haciendo algo malo, pida perdón porque, like I said, Dios puede venir. Y yo pedí perdón en la Santa Cena. Hoy hicimos Santa Cena. Pero si está muy chiquita, pero todavía es bueno para pedir perdón. Bienvenido, hermano Oscar. Bienvenido, hermano Oscar. ¡Yay! Si están en la tribulación, va a venir el Antecristo, el Presidente Mundal, Hijo del Diablo, que les va a poner el 666. Pero si no se dejan, se van a tener que morir. ¿Verdad? So, that's like another chance if you stayed. ¿Verdad? That's right. That's right. So, if we run, so if we run away from him, then that's another chance. No, because they're going to put the 666, and if you don't let them, they're going to kill you, so that means you go to heaven. But that, the 666, is for like, to go into there. Pa' comprar y vender. Yeah. Y en el infierno, ¿verdad? Si se mueren, van pa'l infierno. Si se mueren. Okay. Si se mueren, just like that. ¿Ah? ¿Qué, hermano? I forgot what I did. Dijo que si nos morimos, vamos a ir al infierno. No. Vamos a, si te quedas en la tribulación, y no te dejas que te pongan el 666, te van a matar y tú vas pa'l cielo, ¿verdad? Uh-huh. So, los jucios de Dios... tenemos, 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 ¿qué? Uh-huh. Ok. So, cuando vayamos pa'l cielo, vamos a celebrar las bodas de... Cordero. Del amén. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La boda del cordero. Del cordero. Por siete años. Yes. Siete años. Y luego regresaremos pa' la nueva, la nueva, ¿qué? Jerusalem. La nueva Israel. So, va a ser un pueblo del cielo. Y ahí vamos a estar por miles de años y no nos vamos a morir, ¿verdad? Mil años, el milenio. Mil años. Y luego vamos a tener otro cuerpo, ¿verdad? Sí. So, eso es todo lo que voy a platicar hoy. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Usted está bien o mal? I'm fine. I'm ready for living with God. Huh? I'm ready. You're ready? Yes. Oh, Alba, estás en live. This is a state of life. Yo me saw que estaba en la corte. That's so embarrassing. Bendiciones, hermanos. Espero verlos pronto. Extraño tocando con... Con... Extraño... Tocando con... ¿Cómo se dice? La alabanza. Todos juntos. Eh, ya. So, hermanos... En la iglesia. Ya, con la iglesia. Este virus me quitó mi quince. Fíjense. Mi quince iba a ser el sábado que viene, pero está bien. Ay, yo voy a tener mi quinceañera en el sábado. Ok, hermanos. Eso fue todo de... Para la clase de hoy, hermano. Amén. Ok. Esta es la primera predica de Samantha en su vida. La primera predica. El apocalipsis. El apocalipsis. Saludes, Zayda. Hasta Honduras. A todos los hermanos. God bless you. Aquí tenemos a la hermanita Angie. Que está en la clase de... Clases de Samantha. La sábado. La sábado. La sábado. La sábado. You want to say hi to the hermanos? Ok. Bye, hermanos. Espero verlos en otro domingo. Para mis clases. Next Sunday? Uh-huh. What time? A las cinco y media. Y allá tenemos al hermano Oscar. Que me está escuchando también en la... En mis... En mis clases. Yo voy a estar dando clases. Y también van a tener que pagar para oír mis clases. Porque mis clases son bien especial. No, la palabra es free. La palabra es gratis. It's free. Sí. Hermanos, por favor, platiquen con sus... Hermanos que no son cristianos. Enseñenles de la Biblia. Ya. Ya. Vacu'o. Gracias. Gracias. ¡Gracias!